¡Solo una vez al año es Navidad! Pero para un hombre, una vez ya es demasiado. Y muy pronto, le darán la oportunidad de corregir los errores de su vida. Los has visitado por tres espíritus. Espera el primero, mañana cuando la campana de la una. ¿Y si todos vinieran juntos? Y terminamos con esto. En una experiencia única. En todo sentido. ¿Qué está pasando? También en Disney Digital 3D y en IMAX 3D. ¡Bambinas! ¡Bambinas! ¡Bambinas!